... El musical Testigos, dirigido y creado por Luis Alfredo, se celebró el 10 de mayo en el Teatro Concha Espina de Torralavega. Organizado desde la Parroquia de la Asunción, se trata de un espectáculo de música, audiovisual y danza, en el que se presentó la vida y misión de 10 personas del siglo XX con distintos carismas y espiritualidades. Maximiliano Colve, Madre Teresa de Calcuta, Edith Stein, Hermano Roger de Tese, José María Escribar de Balaguer, el Padre Pío, Josefina Vaquita, Juan Pablo II, el Cardenal Bantuan y Emiliano Tardif. Finalmente, la recaudación de este espectáculo fue destinado a las caritas parroquiales.